La bancada de encuentro por Guatemala señaló debilidades en el proyecto presupuestario 2014 que permitirían adversariedades por parte de los funcionarios. Mientras otros congresistas se manifiestan preocupados por los programas sociales para el próximo año. La planificación del ejercicio presupuestario del próximo año carece de controles y normas presupuestarias que garanticen el buen uso de los recursos públicos, afirmó la diputada Ninet Montenegro. Que le quitaron la potestad a la Contralora de fiscalizar ingresos privativos o ingresos propios de todas las instituciones. La parlamentaria reprochó que el presupuesto no asigne recursos a las víctimas del conflicto armado, pero sí a organizaciones afines al ejército. El matiz electoral es otro factor que preocupa a la parlamentaria. Se va a entregar la bolsa, según entiendo yo, solo a los que ellos quieren, porque se quitó la parte en donde dice que se quita la sanción al funcionario empleado que realice discriminación por su participación política en la entrega de estos beneficios. En cuanto a los programas sociales, el diputado Hugo Morán no ve novedades ni incrementos que puedan favorecer la cobertura de más beneficiarios. Al parlamentario le preocupa el nivel de ejecución actual. Hemos mostrado nuestra preocupación porque primero se ha eliminado en las normas presupuestarias para el proyecto de presupuesto 2014, la relacionada a la ventana de los mil días. Sabemos que esta es una tarea de interés nacional, ha sido punta de lanza de hambre cero. El presupuesto 2014 sigue generando rechazo en las bancadas que aún esperan la presencia del ministro de finanzas, Pavel Centeno, para que se presente al Congreso y defienda la propuesta del Ejecutivo. Por una Guatemala en paz, Benkei Chin y Noé Medina. En Huehuetenango, los hundimientos sobre la carretera interamericana continúan. Ayer, en horas de la noche, en el kilómetro 260, un tramo de la carretera que ya estaba dañada colapsó en su totalidad. Este nuevo problema se suma al hundimiento en el kilómetro 258. En horas de la noche, se dio el colapso del único carril que quedaba intacto en este tramo, ya que meses atrás había colapsado uno, por lo que esto dificulta al gobierno su pronta reparación, tanto en el kilómetro 258 como en el kilómetro 260. Estamos conscientes de la situación tan desafortunada que se ha dado en la CA1 o en el kilómetro 260, para ser más exactos. Desafortunadamente, la tubería estaba corroída de los transversales y por lo mismo se sufrió un socavamiento, lo que dio lugar a que el resto de la carpeta asfáltica que estaba se viniera abajo también. En estos dos tramos ya se está trabajando y según Covial, en una semana ya tienen que estar reparados, esto por ser la vía principal hacia la frontera con México. Sin embargo, se le recomienda a la población que viaja hacia la frontera tomar la vía hacia el Hospital Nacional. Bueno, se está cambiando la tubería, se está poniendo una tubería mucho más grande, trabajos más profesionales, donde no solamente es el cambio de los transversales, sino también la creación de muros. Mire, nosotros esperamos lo antes posible, pero así un tiempo provincial no se lo puedo dar, tal vez el fin de semana probablemente, dependiendo también que nos ayuden las condiciones del tiempo para poder continuar trabajando las 24 horas, que ahorita esa es nuestra misión. Sin embargo, este tramo donde estamos ya lleva varios meses, ¿a qué se ha debido? Sí, se debe a unos estudios que se están evaluando del tipo de estructura que se iba a colocar debido a la situación donde se encuentra. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Y en Chichicastenango, Quiché, se iniciaron hoy los trabajos en el kilómetro 147. Las autoridades lograron negociar la compra de terrenos cercanos al hundimiento para construir un paso alterno. Según las autoridades, estarán haciendo todos los esfuerzos necesarios para terminar el tramo de aproximadamente 800 metros en menos de 15 días. Los trabajos a realizar incluyen una capa de asfalto. Mientras tanto, miles de personas siguen afectadas y los productos de la canasta básica en al menos 15 municipios del Quiché están escaseando y subiendo de precio. De hecho, los recientes derrumbes en carreteras y las lluvias han causado pérdidas millonarias para exportadores, como veremos en nuestro segmento económico. Las lluvias dificultan la recolección, traslado y hacen perder la calidad de los productos. Según la gremial de exportadores no tradicionales, esto les causa pérdidas en productos como la arveja china, el ejote francés, las moras, fresas, flores y otros mini vegetales y especies. ¿A cuánto ascienden estas? Digamos, estamos hablando de todo lo que es el altiplano hasta llegar a la frontera, 10 millones de quetzales muy fácilmente, ¿verdad? Afortunadamente, es decir, no estamos en la época fuerte de producción, sino esto sería mucho más, ¿verdad? Y en el área de la Drapaz es similar situación, alrededor de unos 10 millones, que son zonas ya productoras de jote francés, recuérdense, ¿verdad? Y de muchas especies, como el cardamomo, o la pimienta, como el achote, que es muy sensible a la humedad. Mientras, los derrumbes provocan retrasos de 5 a 7 horas, en especial en Cobán, la Costa Sur y el altiplano, que llegan a pérdidas de entre 3 millones de dólares por incumplimiento de contratos. ¿Qué daños son los más recientes? Tenemos problemas en el kilómetro 12 de Huehuetenango. Nos acaban de informar que hay un hundimiento que sí es muy grande, que impide, digamos, la libre locomoción. Imagínense, transporte pesado y no puede pasar en este momento. Tienen que buscar rutas alternas, tienen que buscar extravíos para poder, digamos, sortear ese gran hundimiento que está en el kilómetro 12 de Huehuetenango, que impide, digamos, el libre comercio con México, ¿verdad? Los productores piden al gobierno mejorar las carreteras. En la bolsa, según Bursátile, las acciones subieron a máximos históricos porque la Reserva Federal decidió mantener su programa de estímulo monetario. Los precios del petróleo en Nueva York subieron con fuertes alzas tras una caída de reservas de crudo en Estados Unidos. El tipo de cambio es 7.81 el dólar y 10.55 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Bueno, vamos a ir en este momento a las noticias del clima. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta El Estado del Tiempo. Gracias, compañeros. Muy buenas noches a todos ustedes. Mañana jueves, este sistema amplio de baja presión que se ubica al norte de Guatemala sigue aumentando sus posibilidades de desarrollo. Al salir al Golfo de México podría convertirse en una depresión tropical y luego pasar a una tormenta tropical. Esto está causando fuerte lluvia o una probabilidad de lluvia bastante alta para todo el territorio guatemalteco, especialmente para el departamento de Petén. En las primeras horas del día, el insinuido pronostica cielos parcialmente nublados. Se tendrá una llovizna a lo largo de esta noche, parte de la madrugada, en todo el territorio de Petén y en toda la franja transversal del norte. En las primeras horas del día vamos a pasar a cielos parcialmente nublados. Después del mediodía podría registrarse lluvia también en la ciudad de Guatemala. Esto mañana jueves, también en todos los departamentos situados en la costa sur, franja transversal, Caribe y Oriente. Las temperaturas máximas y mínimas, la ciudad de Guatemala al mediodía podría alcanzar los 25 grados centígrados y bajar durante la noche a los 17. Sololá se mantendrá entre los 13 y los 22, Quetzaltenango entre los 12 y los 24, al igual que el departamento de Totonicapán. Vamos a conocer las temperaturas de la costa sur, 33 grados para todos sus departamentos, Retaruleo, Xuchitepeque, Sescuintla y Santa Rosa. Mientras que Chiquimula y Zacapa, ubicados en el oriente, podrían subir entre los 34 y 35 grados centígrados. La costa de Jutiapa se mantendrá entre los 23 y 33 grados. Baja Verapaz entre los 17 y los 27. Y el departamento de Izabal entre los 23 y los 32 grados centígrados. Pero veamos el pronóstico del clima para la ciudad de Guatemala. De mañana jueves al día sábado se siguen pronosticando lluvias, especialmente durante la tarde y parte de la noche. Durante la mañana podríamos tener algunos lapsos de sol. En las temperaturas al mediodía entre los 23 a 25 grados centígrados. Mañana tenemos los primeros rayos de sol desde las 5 horas con 51 minutos. Esto es todo en el informe del clima. Que tengan muy buena noche. Les saludo Marisol Padilla. Agencias Guay, en confianza, entre amigos. Presentó El Estado del Tiempo. Vamos a publicidad, pero cuando volvamos, juez autoriza el secuestro de 83 vehículos relacionados con banda de narcotraficantes. Pero antes, vamos a un servicio social. En este momento le estamos pidiendo a usted que ponga nota porque necesitamos sangre A positivo para el señor Luis Gilberto Estrada, quien se encuentra internado en el Hospital de Obras Sociales del hermano Pedro, en la antigua Guatemala. Donadores, por favor, comunicarse al teléfono 5771-2298. Repito, 5771-2298 con sus familiares, quienes agradecen desde ya su ayuda. Y ahora sí, vamos a publicidad, pero cuando volvamos, un juez autoriza el secuestro de 83 vehículos relacionados con banda de narcotraficantes. Además, el expresidente Óscar Berché declara en juicio contra exjefe policial Javier Figueroa en Austria. Volvemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!